Voy a hacer una huya, mi público, una huya. Ok, necesito hembras, necesito chicas en el escenario, chicas en el escenario. Vamos a ver, mujeres, ahí hay uno, ven, ven, mujeres en el escenario. Necesito chicas en el escenario, ok, dos chicas, dos chicas, dos chicas. Y comienza el pasito, el paso, el paso, el paso, al ritmo del tambor garífuna. Ok, yo necesito que ustedes bailen al ritmo del tambor. Ven, ven, mami, todas pónganme tensión y quiero que bailen cerca de ese moreno, ok, cerca de ese morenito. Y me lo agarren como ustedes quieran. Comenzamos con la chica, con la chica, con la morenaza. Ok, mami, ritmo punta, dice. Aida, 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 Aida. Baila. Oye. 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 Agárralo, moreno, agárralo. Oye. Agárralo, mamí, tío. Oye. 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 Agüía, 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 agüía para la chica, agüía, agüía, agüía. Y se lleva un póster, un póster, un póster de Chica Rodona Seiva. Gracias, mami, gracias. Ahora viene, viene, viene esta pequeñita. Algo temadísimo. Oye, mami, qué rico que se abrazó. Sí. Agüía, 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 agüía. Oye, mami, ay. Oye, mami, agüía, 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 agüía. Agárralo, agúe, agüía, agúe. Abáralo, mami. Oye, agáralo, mami. Oye, abajo, abajo. Suavecito. Suavecito, mami. ¡Ay! ¡Ay! ¡Así mami! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Cerrá la boca! ¡Ay! ¡Cerrá la boca! ¡Ay! ¡Ay! Se lleva un pós-er, un pós-er de chica Rolán. ¡Ok! 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 El aplauso, el aplauso para la chica que la hizo muy bien! Ahora viene, viene, viene ese tremendo mujerón. Viene ese tremendo mujerón. ¡Ok mami! Percusión dice... ¡Ajá! 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 ¡Agárrala, agárrala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agárrala! ¡Ay! ¡Es suyo, es suyo, es suyo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá la barra, la cabeza mami! ¡Ay! ¡Agárrala, la cabeza! ¡Ay! ¡Así mami! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora para atrás! ¡Ahora para atrás! atrás 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 juu Богito «Muy bien» ok ya 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 por favor muchachas ahora vienen los chicos vienen los chicos a bailar ellas vamos a ver qué tal lo hacen si no lo hacen bien ¿Qué lo van a hacer a estos muchachos? ¿Cómo me lo van a bajar de la tarima? ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! Ok, muchachos, listos. Viene la revancha y dice... ¡Vaiza! 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 ¡Vaiza!